Para ustedes, esos accesorios que van a ser de gran utilidad para nuestro trabajo, verdad, porque ya nos han apoyado varias veces con estos accesorios y no nos queda más que pues darle las gracias, darle las gracias, verdad, porque es para nuestro patrimonio, esto se va dejando de padres a hijos y quiero también pues decirle a la licenciada Elvira que ese gran apoyo que estamos recibiendo del mercado de Morelos, que ya va el 50% nuestro cambio de techumbre y eso yo lo había pues gestionado y hasta ahora que está usted, se me hizo realidad y cual le agradezco infinitamente. Compañeros comerciantes, pues les damos las gracias aquí a nuestros funcionarios.